Esta casa es muy bonita, tres cuartos, dos baños, tiene piso de cerámica, esta es la cocina, la cocina con todos los electrodomésticos, nevera, lavadora, lavaplatos, tiene alarma, esta es la cocina, este debe ir al lavado de secadora, esta casa está muy bonita, esta es la alondra, aquí va al lavado de secadora, este es el garaje, con el aire acondicionado, control remoto, agua caliente, breaker, esta es la cocina de la alcoba, esta es la alcoba principal, tiene el baño, el baño principal de la alcoba principal, este es el baño principal, de la alcoba principal, este es la alcoba principal con su clóset, tiene un clóset espectacularmente grande, tiene que clóset tan gigantesco, se puede entrar caminando, esta es la vista de la alcoba principal, a la piscina, se puede ver la piscina espectacularmente bonita, este es el baño, con su bañera, con todo, con sus duchas, completo, con su solitario nuevo, todo, con su bombillo, con su filtro de aire, esta es la sala comedor, sala comedor cocina, y esta es la piscina, tiene un sauna, tiene un turco, tiene medio acre en la parte de atrás, espectacularmente bonita esta piscina, tiene sus ventiladores, una casa muy, muy bonita, todos sus ventiladores, sus lámparas, aquí vemos el segundo baño, el baño auxiliar, este es el segundo baño, con los espejos, con las lámparas, con el sanitario, con la bañera, con el extractor de olores, este es el segundo baño, o baño auxiliar, esta es la segunda pieza, con su ventilador, con su ventilador, con su vista al frente, esta es la vista al frente de la pieza, es un sitio espectacularmente bonito, cerca a la Yodel, con el clóset, con el ventilador y la luz, con la luz, esta es la segunda pieza, muy bonita esta casa, y esta es la tercera pieza, también completa, con su ventilador y con sus luces, y con la vista a la a la piscina, y a la parte de atrás, muy bonita esta casa, muy bien situada, muy bonita, y está barata, este es el clóset, esta es la tercera pieza, una casa espectacularmente bonita, cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo, esta es la piscina, completamente cerrada, con jacuzzi, esta finca tiene medio acre de tierra, tiene más tierra que la la normal, siempre que suya, simplemente no se 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 no es la